madeline kite es una modelo estadounidense de talla grande con curvas youtuber embajadora de marca activista de positividad corporal creadora de contenido bloguera modelo de belleza y estilo de vida empresaria e influyente en las redes sociales nació el 6 de agosto de 1997 en cleveland hoy o estados unidos su signo astrológico es leo ella es de nacionalidad estadounidense con etnia blanca madeline vive actualmente en su lugar de nacimiento es embajadora de marca de judy la una marca de cosméticos y ropa madeline comenzó su carrera como modelo en 2018 fue a una de las mejores escuelas secundarias de hoy yo le gusta cantar bailar viajar la fotografía y el modelaje italia su destino de vacaciones favorito el negro y el azul son sus colores favoritos madeline es un amante de los animales y tiene un perro mascota le apasiona mucho el modelaje desde la infancia se hizo un hombre con éxito en el modelaje después de que firmó con éxito con la marca de modelos judy lao ha modelado para algunas marcas de modelos de renombre como judy lao joins plus sprit society y varias otras tiene una cuenta de only fans donde comparte sus contenidos exclusivos para sus usuarios premium sus seguidores en instagram ronda los 36,5 mil se cree que su patrimonio neto es de alrededor de 300 mil dólares lo logró a través del modelaje y el patrocinio de marcas mide 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 60 kilogramos su color de cabello es marrón y el color de sus ojos también son marrones tipo de cuerpo con curvas medidas del cuerpo tamaño del busto 37 pulgadas tamaño de la cintura 32 pulgadas y tamaño de la cadera 46 pulgadas actualmente se desconoce el estado de su relación al momento de escribir este contenido no olvides suscribirte compartir dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos interesantes y gracias por verlos no olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal